Hoy os voy a enseñar a sacar todo el partido de la Holy Hell Visa, esa Visa Web 3 que sirve para gastarte las cripto que tienes en tu billetera fría o tu billetera caliente en el mundo real. Y el caso es que el otro día os hice una comparativa entre Egnosis Pay, que es otra tarjeta, la Egnosis Card, Fiat 24 y la Holy Hell, saliendo ganadora por bastante Holy Hell. Y los motivos por los cuales salió ganadora os los dejo en este vídeo de aquí. El caso es que de ahí salieron muchos comentarios, felicitándome por el vídeo, que estaba muy bien y demás, y otros comentarios que decíais, oye, ¿me puedes explicar cómo funciona de profundidad Holy Hell? Porque el caso es que, claro, es una comparativa, no puedo adentrarme y destripar cada una de las tarjetas en un mismo vídeo, porque duraría una hora. Entonces, hoy os voy a destripar Holy Hell para que saquéis el máximo partido a la tarjeta. El caso también es que hablé con Soporte cuando publiqué el vídeo, les dije, oye, he publicado este vídeo y buscaba una colaboración para Yo sé Yomo, que por cierto, estamos en preventa hasta el 1 de julio, y si no te lo quieres perder, ya sabes, yoseyomo.com. El caso es que les estaba hablando por ese tema y me felicitaron por el vídeo y me dijeron, lo de Yo sé Yomo lo vamos a ver, pero queremos regalarte 15 dólares 15 USDC a todo aquel que se dé de alta con tu link. Y dije, pues mira, perfecto, porque así de esa manera, pues bueno, puedo matar dos pájaros de un tiro. Os explico cómo funciona en detalle Holy Hell y si os dais de alta, ganáis 15 dólares. Así que hoy va de eso. Pero antes decirte que también hoy a las 7 de la tarde voy a estar otra vez con Dani Cuesta en Finance for Everyone, este piloto que hablamos de finanzas personales para todos, y vamos a hablar de pobre por no invertir o pobre para invertir. Va a estar interesante. Así que apúntate en el calendario hoy a las 7 Finance for Everyone. Así que nada, si quieres enterarte cómo funciona Holy Hell, quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptolmi. Como te iba diciendo, hoy te voy a enseñar a estrujar, a sacarle el máximo partido a la tarjeta Mastercard Web3 de Holy Hell, que básicamente te va a permitir pagar con tus criptomonedas, ya las tengas en una billetera fría o en una billetera caliente, dentro de cualquier comercio electrónico o en la tienda de tu barrio. Pero antes quiero decirte que este canal está patrocinado por tres comas, que es una plataforma que te permite operar, tradear en cualquier exchange, OKEX, Binance, Bybit, Binex, etc., desde un solo lugar. Con herramientas mucho más potenciadas o poderosas, si tienes mucha experiencia, o si no tienes experiencia, tienes bots y cosas preconfiguradas que te van a ayudar a tradear. Si quieres más información, lo tienes en este vídeo de aquí donde te lo contaba, y si quieres un 50% de descuento, tienes aquí el link para que puedas tener ese descuento en todos los planes de pago. Dicho esto, vamos a empezar ahora con la parte de Holy Hell. Como te he dicho antes, Holy Hell me ha dado la posibilidad de que con el link que te voy a pasar, este de aquí de abajo, cuando te abras una cuenta, vas a poder tener un cashback automático de 15 USDC, ¿de acuerdo? Lo cual viene muy bien para pagar sobre todo la primera y única cuota de alta de la tarjeta, que creo que eran 20 y algo de euros, 29 creo que eran, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que hacer es irte al móvil y vámonos a la dirección que teníamos por aquí. Sería cdmi.es barra Holy Hell. Y una vez que te metes dentro, vas a tener una apariencia como esta, ¿de acuerdo? Tendrías que ir a Accept Invite, ¿vale? Permites las cookies. Entonces, ahora lo que tienes que hacer aquí es hacer todo el proceso de alta. Es muy sencillo. Yo no lo voy a poder llegar hasta el final porque ya tengo una cuenta, pero voy a llegar hasta más o menos donde pueda, que te voy a dejar en hacer el KYC y ya está. Entonces, lo que tienes que hacer es darle a Get Card y cuando te llegue esto, le tienes que dar a Connect Wallet. Le das ahí y aquí te salen diferentes billeteras que puedes conectar. Metamask, Trash Wallet, Therion, Rainbow. Yo voy a hacerlo con SafePal, ¿de acuerdo? Y una vez que estás en SafePal, me sale esta billetera por defecto, pero yo voy a coger, por ejemplo, no lo sé, esta misma que tengo aquí de prueba. Le voy a dar a Gris y una vez que le he dado a Gris, en lo que es Holyhell, empieza a confirmar el Ownership, ¿de acuerdo? Y una vez que lo ha confirmado, me pide que firme una transacción, que esto no tiene coste de gas ni nada. Firmo. Y una vez que queda firmado, confirma el tema de Ownership. Vale, ahora lo que me pide es crear un pin. Un pin de cuatro dígitos. Yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 1, 2. Confirmas el pin. Y una vez que estás en este punto, simplemente tienes que darle al botón verde de Get Holyhell Card. Le pinchamos. Te dice que la billetera está vacía y que, si estoy seguro, de proceder con una billetera vacía. Que necesitaré pagar para tener la tarjeta y el IVAN en esta billetera. Entonces le voy a dar a Get Card. Y lo que te pide aquí es que le pongas un nickname, una etiqueta, que se va a utilizar para que otros usuarios de Holyhell puedan enviarte dinero simplemente con el usuario. Como ocurre en WISE o como ocurre en Revolut, etc. Yo aquí voy a poner, yo qué sé, testeos. Así, testeos. Le voy a dar a Next. Me vuelve a ir a SavePal para firmar y que me valide que yo ya tengo esa etiqueta. Le doy a confirmar. Perfecto. Esto, como digo, no tiene gas. Fijaos que la billetera no tiene nada. Y ahora lo que me da a elegir es entre la tarjeta clásica, que tiene un coste de 29 euros, únicamente un único pago de 29 para poder emitir la tarjeta, el IVAN, etc. Y después tiene la metal, que de momento todavía no ha llegado, que valdrá unos 200 euros. Yo os recomiendo que pongáis la Classic y simplemente le deis a Next. Y una vez que le deis a Next, os va a hacer todo el proceso de verificación de identidad. Subir el pasaporte, subir la información, una foto de la cara, etc. Un KYC normal. Y una vez que terminéis, ya tendréis la Holyhell preparada y ya tendréis la tarjeta emitida, la virtual que podréis tener en Apple Pay o en Google Pay, etc. Entonces, si te parece, espérate un segundo y me cambio a mi usuario de verdad para que puedas ver el siguiente parte de este tutorial. Vale, yo ya estoy logueado ahora con mi cuenta y la aplicación es súper sencilla. Tiene básicamente abajo tres botones. Uno que te dice los diferentes movimientos que has tenido. Y aquí podemos ver como desde que me dijeron los 15 dólares, pues a mí, por esta gente que se ha ido metiendo, también me han ido dando esos 15 dólares, que en euros son 13 y pico. Después tienes la parte de las tarjetas, que tiene la negra, que es la tarjeta con la que tú puedes meterte. Si nos metemos dentro, puedes ver los datos de la cuenta IBAN. ¿Vale? Que si nos metemos dentro, vamos a ver que se trata de un IBAN de CY, creo que es de Chipre. Y luego el número de la tarjeta con la que tú podrías meterlo dentro del Google Pay o lo que sea. Puedes cambiar el PIN, puedes cambiar diferentes informaciones, los límites, etc. Como una tarjeta de Revolut. Después tienes aquí el saldo que tú tienes en la billetera con la que has conectado Holyhell. Y ahora os voy a enseñar cómo puedes también vincular otras tarjetas. Podrías vincular otras billeteras y te voy a enseñar cómo hacer un top-up. Cómo subir saldo a la tarjeta para poder gastar. Y luego de todo lo que vayas gastando, vas a ir obteniendo un cashback. Un cashback de aproximadamente 0.5% a no ser que te compres la de metal que subirá a un 1%. ¿Vale? Con lo cual es muy sencillo. Y luego tienes en la ruedecita de aquí directamente las conversaciones con el tema de la ayuda o lo que quieras. Que además atienden bastante rápido. Son además Harry y Antón, las personas que van recomendando. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer un top-up? Lo primero que tenemos que hacer es darle al más. Y aquí lo que podemos hacer también es enviarle a otro usuario Holyhell, que usando su Holytag, podemos hacer una transferencia bancaria. O podemos subir o cargar de saldo nuestra tarjeta a través de nuestra billetera. Vamos a darle al top-up y aquí directamente nos está leyendo los saldos que tenemos en la billetera. Esta Holyhell soporta Polygon, soporta Vitrum, soportan diferentes redes que van muy bien. Porque son fees baratos y además rápidos. Vamos a hacer con estos 5 USDC que tengo aquí o los 7 USDC que tengo aquí. Como tengo Matic para pagar las fees. Voy a darle a USDC. Y le voy a decir que quiero subir 5 dólares a la billetera. ¿Cómo lo haría? Pues pongo 5, le doy a continuar. Y ahora lo que me está pidiendo es acceso para hacer el top-up a la billetera. Le doy a confirmar y me llevará a mi billetera para que firme la transacción, como podéis ver aquí. Le digo que confirmar y listo. Si vuelvo a la aplicación de Holyhell, automáticamente se está confirmando el top-up. ¿Vale? Le digo que voy a confirmar. Confirmo que esta es la operación que quiero realizar. Y ahora cuando se me pone Pending, ¿vale? Y veis que el 5 está como parpadeando. Es que me está subiendo ese saldo al marcador. Entonces, nada. En cuestión de unos pocos segundos, diría que un par de minutos, este crédito se me acreditará en mi tarjeta. Y ya será tan sencillo como ir a cualquier exchange, perdón, a cualquier plataforma de e-commerce. Amazon, Corte Inglés, una tienda por ahí, internet. O usar la tarjeta que te va a venir también por correo. Pero que también la puedes utilizar en saldo virtual. O sea, en la forma virtual, en Google Pay o en Apple Pay. Y pagarla como si fuera la tarjeta Visa del Banco Santander o lo que sea. Es decir, no tienes que hacer nada más. Y además te permite, no solamente en España, sino en cualquier país. Y ya con esto, sería como se utilizaría la Holyhell. Como veis, es súper sencilla de hacer. Súper rápido de subir el dinero. Y muy útil. Así que si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes. Suscríbete. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Cryptodemy. Y esta tarde, con Dani Cuesta. Para ver si no inviertes porque eres pobre. O porque eres pobre por no invertir. ¿Cuál de las dos cosas es? Así que nada, nos vemos. Chao. Chau. Gracias por ver el video.